¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de vos. Vamos a hablar de la prueba de sentencia y castigo que veremos este próximo martes en el capítulo 61. En el capítulo 60 vimos que Gama sacó toda su garra y derrotó a Alfa y a Beta. Entonces para el día de hoy martes posiblemente Gama venga motivadísimo y como dice Maleha que sería muy chévere que tuvieran la oportunidad de ellos poder poner este otro chaleco. Al parecer podría ser así, podría ser que Gama ganara, pues Maleha lo único que quiere también es salvar su pellejo obviamente para pasar a la siguiente fase de dos equipos. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. La prueba de hoy además es bastante complicada porque pues es de tener unas fichas mientras los contrincantes le tumban a uno una torre de fichas. Ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.